Madre soltera Madre soltera, Dios te cuida de tu horror Madre soltera, enfócate y te envaló Dios es fiel y también lo es su amor Madre soltera, aunque alterada no se altera A veces pasa hambre y los nenes las alteran Madre soltera, no conoce la flojera Pronto que sacrifica, tu no eres temporera Enfócate en fe, Jesucristo reitera Proclama de su sangre, que al diablo da de entera Juan 15, si de este, la letra verdadera Si en el tu permaneces, tu familia se pudiera Madre soltera, cuidado con el mismo error Madre soltera, Dios te cuida de tu horror Madre soltera, enfócate y te envaló Dios es fiel y también lo es su amor Su amor fiel me ha sostenido Se ha quedado conmigo cuando todos se han ido Difícil el camino pero yo me regocijo Y todo lo hago por amor a mis hijos Buscando la manera de salir adelante Cuesta pa' lo mío y con Dios por delante En el barrio me conocen como la guerrera Mucho gusto me presento, mi nombre es madre soltera Madre soltera, cuidado con el mismo error Madre soltera, Dios te cuida de tu horror Madre soltera, enfócate y ten valor Enfócate y ten valor Dios es fiel y también lo es su amor No, 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 no No, no 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 Gracias por ver el video.